Ahmed Skaf se lanzó contra Iván Lalinde, te creía mi amigo. El ex presentador y ahora político se despachó en contra de Iván Lalinde tras defender a Caracol. ¿Qué pasó? Por la televisión colombiana hemos visto pasar a muchos rostros que gracias a su trabajo como presentadores, actores, cantantes, periodistas o hasta humoristas han tenido gran fama y hasta han sido muy queridos por los televidentes. Uno de estos es Ahmed quien gracias a su incursión en la televisión contó con gran reconocimiento en el país al punto que estuvo en varias e importantes producciones. Desde siempre demostró su gusto por la pantalla chica siendo las ejecutivas uno de los primeros proyectos en los que participó llegando a estar en más de 20 producciones televisivas en las que muchos recuerdan Perfume de Agonía, Mujer, Casos de la Vida Real, Hombres de Honor, Nadie es Eterno en el Mundo, Tres Caínes, entre otros en los que siempre se destacó. Sin lugar a dudas uno de los programas que mayor fama le dio fue su paso por día a día donde durante los años que estuvo fue muy querido aunque no salió con los mejores términos ni del proyecto ni del canal. Su salida trajo fuertes dardos en contra del canal donde incluso se llegó a conocer que interpuso una demanda en contra de Caracol la cual ganó. En su momento se supo que Ahmed Skaf le ganó millonario pleito judicial al canal Caracol. Justo por este tema recientemente se conoció un rifirrafe entre Skaf y el ahora presentador de día a día Iván Lalinde todo por unas opiniones que el segundo mencionado dio sobre el pleito con el canal. En sus palabras Lalinde mencionó que Skaf era su amigo hasta que decidió hablar mal del canal Caracol. La verdad a Ahmed lo quise mucho y fuimos buenos amigos pero tuvo algo que me desinfló muchísimo y a él se le olvidó. Cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa, yo no soporté eso, eso no se hace, mencionó Iván en la entrevista. Fueron estas palabras las que habrían desatado la furia del actor quien decidió responder por medio de su cuenta de Twitter mencionándole al paisa que pensaba que era su amigo. Ahmed inició diciendo que no hable mal de Caracol como tú afirmas, yo dije la verdad sobre el trato cruel que recibí durante seis años en los que me robaron y de mala fe como lo demostró la justicia, mis prestaciones y todos mis derechos laborales. Adicional le mencionó que tal vez él piense que un buen trabajador debe ser sumiso y aguantar abusos pero que luego de años se había cansado de los malos tratos, finalmente le mencionó que pensó que era su amigo pero al igual que muchas otras personas ninguno era su amigo. Yo te creí a mi amigo así como creí que muchos de Caracol era mi familia, salí de allí y comprobé que en realidad a ninguno le importaba, en mi lucha me dejaron solo y es el día que siguen hablando de mí porque cometí el sacrilegio de reclamar mis derechos laborales, reiteró en su Twitter.